Hola, bienvenidos a mi canal, soy Janet Martínez. Hoy vamos a estar haciendo un arroz de coliflor. Me pidieron la receta mucho y aquí hice las. Tengo súper fácil de hacer. Entonces, les enseño lo que vamos a copar. Tenemos la estrella del show. Es una coliflor. Una taza de crema. Esta es la que yo estoy usando. Una taza de queso. Siempre les he dicho, cualquier queso es buen queso. Este es el que yo uso. Que es el Mexican Blend. Siempre se los enseño. Estoy usando una cucharadita de nor suiza, de polvo de pollo, como le quieran llamar. Si no quieren usar, yo sé que muchos o no lo tienen en donde viven. O no les gusta usarlo, pueden usar sal y pimienta. A mí sí me gusta usarlo. Entonces, es lo que voy a usar. Es una cucharadita. Y en esta ocasión le voy a poner tocino. Son pedacitos de tocino. Les voy a enseñar el que yo uso. Es este. Ya viene en pedacitos. Ya está cocinado. Me gusta mucho. Yo el que uso, la coliflor que uso siempre es esta. Esa ya viene hecha. Agarro el paquetito. Este es el arroz de coliflor. Agarro el paquetito, lo meto al microondas por 5 minutos y está listo. Ya nomás le he dañado lo demás y ya está. Entonces, yo sé que muchos no tienen esto en donde viven. Entonces, por eso les voy a enseñar cómo la hago con la coliflor así. Lo primero que vamos a hacer es la vamos a rayar. Entonces, déjenme moverme para acá para que vean cómo la estoy rayando. Voy a cortarle en pedazos para que se me haga un poquito más fácil. Así va a hacer un poquito de regadero por todos lados, pero está bien. Y la vamos a... Así va a hacer un poquito de regadero por todos lados, pero está bien. Así va a hacer un poquito de regadero por todos lados. Si ven, ya quedó tipo arroz. Entonces, nos vamos a la estufa. Lo vas a cocinar hasta que se vea de otro... hasta que cambie de color. Van a ver ahorita cómo va a cambiar de color. Le puedes añadir mantequilla si quieres. En esta ocasión no se lo voy a añadir porque no tengo jam. Eso le vamos a añadir la crema. El queso. Y los pedacitos de cocino. Y también el... Cozomé. Polvo de... Polvo de pollo. Como le quieran llamar. Lo revuelve uno. Si lo quieres tipo papa, lo dejas un poquito más para que se haga más suave la coliflor. Pero en esta ocasión lo quiero como arroz. El tocino le da el olorcito tan bueno. Y miren, el queso ya se está despedazado. Ya se está haciendo... Suavecito y... Muy, muy rico. Ciclosito. Y así se ve mi arroz de coliflor. Está buenísimo. Huele riquísimo el tocino. El queso. Ay, todo está muy rico. Me han preguntado que por qué no saco a mi esposo. Y ahora se los voy a presentar. Él es mi esposo. Está muy alto. No cabe. Estaba... Miren esto. Estaba a 265 libras. Perdió 65 libras en 6 meses. Ahorita ya se está manteniendo en su peso. Ya no está perdiendo más porque ya no quiere perder más. Pero a él perdió mucho más rápido que yo. Entonces él ya tiene como 6 meses manteniendo su peso. Pero sí, ahí está. Vamos a que pruebe. Está caliente. Todo no. Riquísimo. Riquísimo. Todo no. Ahorita se lo va a comer todo lo que estamos platicando porque así se comen las cosas. Es uno de sus preferidos acompañado con carne, con pollo, con pescado, con lo que ustedes quieran. Está buenísimo. Le pueden echar de las cebollitas verdes arriba. Y sí, mirenlo. Entra de la cebollita. ¿Suscripción para una papa horneada? Puede ser, como les había dicho, si lo quieren como consistencia de papa, entonces lo dejan más calentarse. Se va a hacer más suavecito y cuando ya lo mezclan, se mezcla todo y sabe a papa. Si lo quieren más como consistencia de arroz, lo dejan un poquito menos tiempo cocinando y es como arroz. Bueno, eso es todo por hoy. Espero te haya gustado. Asegúrate de suscribirte y apuchar la campanita si no lo has hecho. Y nos vemos para la próxima. Espero mi historia te inspire. Bye. Bye.